Oye, come rápido, ¿qué estás buscando? Puyo acá, no han dado nada Por eso, para no quedar mal nosotros así Cuando hagamos una boda Está de dar mínimo mínimo unas dos horas A los invitados que se larguen a su casa A venir comiendo bien Y que regresen nuevamente a la boda No es que yo sea criticona Voy a dar solo mi opinión nomás Ven el vestido de la novia, que feísimo que está Segurita, segurito La típica, está embarazada Por eso se van a casar Sí, creo que no están enamorados Mira, el novio ni le regresa A ver, uy, no, no, yo no me casaría Así ni loco, y tú te casarías Si es con esa novia, claro ¿Qué pasa? ¿No tienes hambre? Si quieres yo te puedo dar comiendo Ay, sí, el goloso Chiste nomás, ¿eh? Oye, ¿cuándo mismo vamos a hacer nuestra boda? Ya dos años y nada Solo por novelería nomás creo que has hecho ¿Boda de qué o qué vuelta? De nuestro matrimonio, pues Más lo que me pides para que me case contigo El anillo tan ya se salió Y nada ¿En serio yo hice eso? Tres Dos Uno Quítate la venda Mi amor Mi amor ¿Qué pensando harías semejante barbaridad? Hablarás pensando, ve Que ahorita no ha de ser, digo Ay, siempre dices Ahorita no, ahorita no Y nada ¿No ven que estamos chilos? Tú también Para hacer una bodota Necesitamos money Pues y ahorita nada ¿Y qué tal si hacemos una boda así nomás? Eso, sucito lindo ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué también va a decir la gente? Lo que está a nuestro alcance Nomás hagamos No, ¿cómo crees? Tú también Ya si hacemos una boda Tenemos que hacer una mamota Una bodota Con tres orquestas Una banda Y también con juegos pirotécnicos De comida está de darse a más locro Porque todas las bodas novelas En sopa de fideo O aguado O mejor, no, no Para hacer la diferencia Mejor demos un cebolladito Y de segundo Demos un mama plato de papas Con cuy, pollo, conejo Y esa boda Que sea la más mejor del barrio ¿Quieres hacer tremenda bodota y sin plata? Aunque haciendo préstamo Tenemos que hacer, mijita ¿No ves? Si los cumpleaños hacen en el barrio Endeudándose Pues nosotros te hagamos un préstamo Y ahí hacemos una bodota Con tu buro crediticio Ni cien dólares Nos ha de querer prestar la cooperativa Por eso mismo, mijita Pensando bien No vamos a hacer en el mío Si no a tu nombre ¿Qué estás? Pues ni loca Yo hiciera un préstamo Si es para una boda Si es para un terreno Ahí sí Pero para una boda no Pero, mijita Tú también Si no lo hemos de casarnos Nomás Pero nada Si igual hagamos una boda sencilla O una boda lujosa Igual van hablando Eso sí Siempre hay personas que votan Nomás hablando por todo No se conforman con nada Hayan de pensar con sus críticas Que huye esto Que huye este otro Como nosotros sabemos De estar en cada boda Mismo Ya me imagino Cómo estarán los cri-cricones Ni una alma No hay oye ¿A ti qué te gusta Ser puntual? Es que a las cuatro dijo Pues por eso venimos Y encima en el patio Creo que van a hacer La boda Ni modijita Te va a tocar estas paradas Porque solo una ¿Qué te dice? Cédeme el puesto Un caballeroso Oye, oye No es que yo sea criticona Voy a dar solo mi opinión Nomás Viene el vestido de la novia Qué feísimo que está Sí, no todito se le ve Y mira, mira El novio todavía El bautizo Creo que van a ser De blanco Está vestido ¿Qué no ves? Que él es de la marina Con él me iba a casar ¿Cómo? Oye, mira Ese maquillaje de la novia Parece payaso Ese peinado También parece de gallín Uy, no, no Yo no me casaría Así ni loco Y tú te casarías Si es con esa novia Claro ¿Cómo? Dice De guarda disparate ¿Qué voy a traer El regalo? Digo Uy, hasta esos arreglos No concuerdan Con el matrimonio Oye, mi hijita ¿Será nomás Que ya le doy el regalo? Aunque recién Van a hacer el brindis No No, no Esperemos Esperemos un poquito Oye, pero no ¿Será que nos pasamos Con el regalo? No, así está bien Para que vean La tele Pues si no De ganan De llenar De guaguas Con burritos Síguelo más Ve, síguelo más Ok, ¿qué voy a poner? Oye, si me voy a quitar Para ir Resi, ¿cómo está? Oye, mira El vecino Chiquito Regalo ha traído Nosotros nada más Comemos Este mamá Oye Y... ¿Tendrás cuidado? No vayas a cortes Oye ¿Y qué horas Han de comer? Ya me dio hambre ¿Qué es? Pues recién llegamos Para eso No vienes comiendo bien Ojalá den de comer Rápido Si da muy de noche Yo ya no he de comer Porque me sabe hacer nada Ele Según ella dijo Que eran mejores amigos Ahí están Casándose Segurita Segurito La típica Está embarazada Por eso se van a casar Sí, creo que no están enamorados Mira, el novio Ni le regresa A ver No creo que se aman Nada Yo te entiendo, mi hija Yo también pasé lo mismo ¿Cómo dices? Ve, no me calentarás Estando bonita Qué chiste nomás Digo, nada No aguantas tú Ya te voy a hacer chiste Ay, oye Ni carpa No han puesto Sí Río frío está Oye, ¿qué ves? Ya casándose De blanco Ve que está embarazada Sí, no ¿Qué pensará? Que no sabemos Al padre nomás Engañando Mal, mal así Se ve que él tiene plata Porque ella mucho Está para él O sea, mal de la vista Pobrecita Cieguita Croquiacito La novia guapísima Y el novio Sí, feíto Feíto Vea nomás Quién está hablando Yo de él Estuviera calladito ¿Quién me habrá querido decir? Qué aburrido que está No han contratado A esos señores Que hacen las ceremonias Para mí Que no ha habido presupuesto Aquí ya se ve nomás El cumpleaños del vecino Estaba mejor Comemos y nos vamos ¿Quién diría Que la chica Se iba a casar Con el man Que le engañó Como diez veces Y encima Embarazó A otra chica En la despedida De solteros Pero pa' callita Nomás Como que no sabía ¿Y tú cómo sabes de eso? ¿Te fuiste a la despedida De solteros con ellos? ¿No dijiste que tenías un partido? Te lo puedo explicar Mijita Te lo puedo explicar En la casa hablamos Ve chismoso Tenía que abrir mi boca ¿Cuánto? ¿Cuánto? Sí, a un DJ Nomás a contratar Así Ni ganas de bailar De contratar A una orquesta O a una banda O a ese tal Ni que de contratar Para bailar Vele, vele Ni avanza Ni a mezclar Sí, cada rato equivocamos Para eso Música en YouTube Es en vuestra Sí Arriba, DJ Oye, come rápido ¿Qué estás buscando? Pollo acá No han dado nada Oye, este poquito Que han dado Para eso No eran de dar nada Sí, este platito No se compara Para semejante Regalazo Que venimos trayendo Por eso Para no quedar mal Nosotros así Cuando hagamos Una boda Está de dar mínimo Mínimo Unas dos horas A los invitados Que se larguen A su casa A venir comiendo bien Y que regresen Nuevamente a la boda Sí, porque esto Para ir guanchando No va a valer Sí, vele Si la sopa está así Vele el segundo Plato Cómo está Sí, sí Voy dejando debajo De la silla Hay que comer el perro Sí, sí, vamos Sí, está venido Dejando Uy, no Solo de pensar En cómo ande ir Hablando y criticando Ya me da cosas a mí Sí, mi hijita Ya pensé muy bien Hagamos nomás Préstamo Para hacer una boda Mamot Ya sé a quién Podemos decir Que pare de garante Para el préstamo También Ya no me quiero Casar nada Ni hacer boda Porque así nos libramos De salir hablados De salir hablados Y criticados Yo no quiero hacer nada O sea que ya no va a haber boda N.O. N.E.L. Ten antes quería casarme Pero ahorita no Para eso estás de lento N.O.L. Está reclamo y reclama Que quiere boda Y ahora ya no quiere Me voy a buscar Alguien que quiera casa Como mínimo Estás de dar Unas dos horas A los invitados Para que se larguen A la casa Que se larguen A la casa No hay ni una alma Ni una alma No hay todavía Vean nomás Quién está hablando Yo de él Estuviera calladito Yo de él Yo de él Contratas nada Sí, niña Avanza niña Niña, niña Que todos los invitados Se vayan a su casa Vengan comiendo bien Y regresen Cuando hagamos una boda Mínimo mínimo Está de dar Unas dos horas A los invitados Para que se larguen A su casa Vengan comiendo bien Mínimo 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 Gracias.